Me hace gracia, de hecho me hace bastante gracia, que el capítulo se llame Raizo, porque, a ver... Es no sé Raizo, o sea, no hay más que explicar, se llama Raizo el capítulo. Bueno, chicos, acá me ha sido el quinto emperador y hoy os traigo la review del capítulo 1046. Es más, como este fin de semana estoy en Barcelona, estoy grabando esto el viernes, tras haber leído el capítulo prácticamente, entonces, por un lado, seguramente no surjan tantas teorías tan potentes, por dos motivos, uno, porque no he tenido los dos días de cortesía hasta grabarlo el domingo, y por otro lado, porque tampoco es un capítulo que quede para teorizar mucho en realidad, o sea, es un capítulo donde se da una serie de sucesos y a raíz de esos sucesos, pues, se soluciona un problema y prácticamente eso, lo único que da para hablar es el suceso final, que es un relojón a porro de locos. Pero Nakamas, como siempre, antes de empezar con la review del capítulo en cuestión, me encantaría pediros que vayáis ahí debajo y le deis al botón de suscripción, que no cuesta nada, es gratis, os lleva dos segundos, no lo notáis en vuestra vida y yo sí lo noto, así que, si no os importa Nakamasuelis de mi vida y de mi corazón, darle al botón de suscripción, estaré encantado, ¿de acuerdo? Y ahora sí que sí, vamos a empezar con el capítulo, el cual se llama Raizo, y vamos a hacer algo que normalmente no solemos hacer porque no suele tener mucha importancia, y es destacar la portada de este capítulo, ¿de acuerdo? Oda suele hacer mini historias, ¿vale? Con un conjunto de portadas. Y bueno, en este caso está contando cómo Niji y Yonji se han quedado presos en la isla de Cool Cake y demás, y bueno, pues, van contando un poquito cómo van pasando cosas, y de repente en este capítulo vemos que dicen que hay dos intrusos en la isla, pues, donde vive Pudin, básicamente, ¿de acuerdo? Y son dos intrusos, bueno, los vemos sombreados, puede ser cualquier persona, yo descarto que sea el germa que va a por los dos hermanos a por ellos, porque no tienen los zapatos estos que hacen burbujitas y que suenan cuin, 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 con lo que descartaría que son ellos que están yendo a por los dos hermanos, sino que son invasores literalmente externos, ¿vale? Por un lado, puestos el traje que llevan, podría ser algo del gobierno o de la marina, ¿no? Algo así como de estas capas grandes que llevan, o por otro lado, y lo que no paro de apostar por ello, porque lo dije, en cuanto vimos a Big Mom subiendo la catarata de Wano, desde que vi a Big Mom abandonando Cool Cake, dije, cuidado con que Kurohige no pueda aparecer por ahí, con lo que yo abro la puerta posible a que sean Kurohige y compañía que están invadiendo, ¿de acuerdo? Porque de hecho se les ve bastante acojonados a los ciudadanos de ahí. Bien, ahora arrancamos con el capítulo Nakamas y la cuestión es que da comienzo con un Kaido un poco pensativo, ¿no? Vemos que Luffy, pues, pensando, mientras está saltando en el suelo como si fuera una cama elástica, por cierto, con su despertar, está pensando, ¿cómo debería llamar a este ataque que acabo de hacer? Vamos, o sea, Luffy, pues a lo suyo. Mientras tanto, Kaido levantándose del suelo, diciéndole a Luffy, Oye, te voy a hacer una pregunta, Luffy. Bueno, no dice Luffy, pero bueno, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú quién eres? Antes de que Luffy proceda a responder lo que ya es, pues, como su eslogan, prácticamente, o su coletilla, que siempre va con ella, antes de eso, vemos a Zunisa, pues, todavía acercándose poco a poco a Wano con los barcos del gobierno mundial en pequeñito, diciendo, ¡ay, cuánta nostalgia! Este es el ritmo de Joy Boy, ¡ay, Joy Boy! Es como si estuvieras en ese lugar, me hace sentir emocionado. No puedo evitar pensar que esto ha sido por el destino, aunque no pueda ayudarte. Y realmente lo de que, aunque no pueda ayudarte, da a entender cosas, ¿de acuerdo? Da a entender un poco lo que comenté, no sé si fue en la review anterior, si fue en un directo, no sé cuándo lo comenté, de que realmente Zunisa, a pesar de que haga caso a las órdenes de Momonosuke, debe haber alguna especie de limitador, ¿de acuerdo? Que no va a hacer todo lo que Momonosuke le pida, sino que, o se tienen que dar unas condiciones, o una orden cada X tiempo, o tiene que ser una situación de vida o muerte, yo que sé, cualquier condición, para que Momo pueda dar órdenes a Zunisa, pero básicamente que no es cuando le salga la poronga y hacer lo que quiera. Con lo que vemos, bueno, pues que Zunisa tampoco va a estar tan roto como cuando lo vimos reventando a Jack de un trompazo, sino que hace falta ahí nerfearlo un poquito, ¿vale? Volvemos a la pregunta de Kaido de quién eres, y Luffy, bueno, pues, ¿qué va a decir? Pues que él es Monkey de Luffy, y es el hombre que le superará a Kaido, y que se convertirá en el rey de los piratas. Todo esto lo dice sonriendo, y en quinta marcha, una marcha que ya os digo, a mí el diseño me tiene todo loco. Y vemos que Kaido se alegra, porque dice, básicamente, que ve que sigue siendo el mismo gilipollas, diciendo las mismas gilipolleces tan arrogantes y tan locas, ¿no? Y Kaido dice, por otro lado, que está viendo que no entiende, o sea, que ve que Luffy no entiende lo que le está pasando en su cuerpo. Y él explica, básicamente, que cuando su mente y su cuerpo se funden en su habilidad, es lo que está sucediéndole ahora mismo. Es decir, que se activa el máximo potencial de la habilidad, dando el resultado, de justo el caso de Luffy, una habilidad ridícula, dicha por el propio Kaido. Y recordemos que el Gorosei dijo que esta habilidad de la fruta de Luffy es considerada la habilidad más ridícula. Yo no creo que Kaido diga lo de ridícula siendo consciente de la fruta que es, sino porque él simplemente está sintiendo y está viendo que es algo ridículo y ya está. Kaido dice que ya basta, que van a poner fin a esto porque han perdido demasiado tiempo, Onigashima está reventado, ambos bandos han perdido un montón de efectivos, que esto hay que acabarlo ya. Y Kaido se pone a hacer una especie de gatoringo, pero con su mazo, ¿vale? Que ole el antebrazo y el hombro de Kaido como para poder aguantar ese mazo y hacer un gatoringo todo rápido. Oye ahí. Y vemos que Luffy lo recibe una vez más, como en el anterior capítulo, como con su cuerpo amoldándose a la hostia en cuestión. Vemos que Luffy no lo esquiva, pero que al recibirlo, al tomar su forma, como que amortigua un poco el golpe, ¿de acuerdo? Aún así no entiendo por qué lo recibe y no lo esquiva, pero bueno, vemos que lo recibe. Y luego Luffy se la devuelve haciendo como una especie de gatoringo, pero en quinta marcha, sin haki en principio. Y como más random, como más aleatoria, con Luffy dando una voltereta, metiéndole un gatoringo, no sé, algo muy extraño la verdad. Kaido un poco como intentando despistar a Luffy, le dice que los de abajo que tienen que estar todos jodidos y que van a morir todos calcinados porque el fuego ya está comiéndose todo Onigashima prácticamente. Luffy le dice que le da igual, que confía totalmente en sus nakamas y sus aliados y Kaido lanza ese viento cortante que hizo cortar el brazo a Kiku, a lo que Luffy ahí le dice a Kaido Oye, Kaido, estoy un poco preocupado por lo de abajo. Y le dice Kaido, ¿abajo? ¿Qué abajo? Y Luffy le dice, lo que me cuelga del badajo. Esa parte no es canónica. Vale, y ahora vamos a lo que viene a ser un poco el rellenazo gordo del capítulo, ¿de acuerdo? Porque es prácticamente la mitad de todo el capítulo haciendo lo siguiente, demostrando como efectivamente todos y cada uno de los mugiwaras, aliados, piratas de Lowe y todos están preocupados y no ven escapatoria posible al fuego. O sea, es como una puesta en escena del mayor problema actualmente en todo Onigashima, el incendio. Y vemos, voy a resumirlo rápidamente porque es que los diálogos nos la sudan tres cojones. Están los piratas de Lowe preocupados porque el fuego no hay escapatoria y van a morir todos. Lowe, por favor, ayúdanos. Nami y Chopper se encuentran de ahí, nos va a comer el fuego, no sabemos dónde están los demás nakamas, no sé qué. Y así con todos, básicamente. Todos y cada uno de ellos. Nos acabamos de quitar medio capítulo de encima con esto. Y ahora nos centramos en los dos Yonkous que van a salvar la situación actual de Onigashima. Porque la verdad que un problema que lleva creándose durante 20, 30 capítulos, no sé durante cuántos capítulos, se lleva creando la problemática del fuego, en este capítulo lo solucionan. Vemos a Jinbe una vez más en muestra de confianza de Luffy que grita, ay, desde ha tomado por culo, diciendo, si Luffy os ha elegido como aliados no tengo la más mínima duda de que así es, de que sois los correctos, no sé qué. Ole los cojones de Jinbe, me encanta esa confianza que tiene Luffy, es que le comía toda la poronga. Y al otro lado está el otro Yonkou, el Yonkou Raizo, de acuerdo, MVP absoluto de este canal, no porque lo diga, o sea, de este canal, de este capítulo, no porque lo diga yo, sino porque los nakamas de Twitch lo decidieron así. Vemos a Raizo, pues bueno, primero con flashbacks de Vietnam de hace 20 años, de cuando todo el desastre de la invasión y el incendio del castillo de Oden y demás, diciendo, no pude defenderlos, no sé qué, no sé cuál, se arrepiente mucho, y dice, esta vez no va a ser así. Le viene un pequeño flashback de un momento que se vio en la isla de Zou, donde Zunisa estaba haciendo lo de echarse agua encima para bañarse, ¿vale? Raizo dice, coño, ¿qué es esto? Inuarashi, Inuarashi le explica que es lo de la ducha, que se está bañando básicamente Zunisa, y vemos que ahí lo que hace Raizo es en su pergamino guardar agua, guardar un montón de agua de toda esa mini inundación que ha creado. Entonces aquí es cuando Raizo saca esos pergaminos a pasear y crea un montón de agua, un montón de agua, qué sorpresa, es el counter del fuego malvado malísimo que estamos azotando en Onigashima. No he formulado bien la frase, pero la habéis entendido. Y de hecho Jinbe, pues obviamente experto manipulador de agua, tiene incluso el título, dice, cojones, ¿cuánto agua? Y procede a su palabrería kilométrica, ¿vale?, para hacer un ataque. Empieza a agarrar el agua ahí por todos los lados, ¿vale?, y dice, a ver, lo leo, pues porque no me acuerdo del nombre y no me voy a acordar en mi puta vida. Dice, Misu, Gokoro, Yojin, Jujutsu, Kaiki, no, Kairi, y Pose, Seoi. Y básicamente con esto lo que hace es crear un tremendo bollón de agua, ¿vale?, que va pasando por todo Onigashima y aquí nos quitamos casi la otra mitad del capítulo, ¿vale? La primera mitad del capítulo es, oh no, no tenemos escapatoria, nos vamos a morir con el fuego. La siguiente mitad del capítulo es, oh sí, este agua milagrosa que ha aparecido de no sabemos dónde nos está salvando del fuego. Y ya está, ¿vale?, nos quitamos otro medio capítulo, pues bueno, con gente de por medio como killer, al cual le vemos que está prácticamente inútil, o sea, que son sus nakamas los que le están llevando. Y ya llegamos a la recta final del capítulo. Las últimas dos páginas que son, a mi parecer, las que más valen de todo el capítulo. La primera de todas es que Yamato le dice a Momo, oye Momo, es tu turno. Kaido, se está quedando sin energía, las Omuragumo, es decir, las nubes de fuego que sostienen Onigashima, están desapareciendo. Tienes que crear tú Omuragumos. No hay otra, no hay un truco. Tienes que hacer fuego. Dale, venga. A lo que Momo pues se queda acojonado de, oye, que no tengo tanto poder y esto es una demasiado responsabilidad para mí. Y se queda ahí la cosa y vamos a la última viñeta del capítulo. Una viñeta que como no tengas vaselina ya preparada de antes en el culo, es que Oda te lo rompe. O sea, vemos de repente a Luffy, a Luffy en quinta marcha, ¿vale?, a punto de meter como una estocada o algo así a Kaido, no con un arma, sino con un rayo. Vemos a Luffy en modo Zeus, en modo Thor, en modo como queráis, en el aire a punto de ir a por... Bueno, pongo una imagen y lo vais a entender mucho más fácil. O sea, buena fumada de Oda, sí señor. Eso sí, viendo la dinámica del capítulo anterior, es un poder que tiene bastante sentido. O sea, que no se nos habría ocurrido a ninguno, pero que sin necesidad de que Oda lo explique lo podemos entender. Luffy sigue teniendo las propiedades de la goma. Ergo, resiste los rayos. Algo que ya vimos con Enel, por ejemplo, en Skypiea. Es decir, agarrarlo, podría agarrarlo. Otra cosa es cómo lo consigue hacer tangible, algo que a mí me cuesta creer. Pero bueno, entiendo que mediante su habilidad, que Luffy le va pillando más el truco y va entendiendo tal vez que es un poco más allá de la goma. O igual no lo entiende y lo hace por instinto, que también puede ser porque nuestro capitán es gilipollas. Sea como sea, está consiguiendo hacer tangible ese rayo de tal manera que lo agarra y bueno, entiendo yo que irá con eso a por Kaido. Y el capítulo termina ahí con Luffy en quinta marcha sonriendo, viendo de que está otra vez ahí disfrutón con el combate. Y Kaido también sonriendo. Kaido me encanta porque es que no se impresiona ante nada. O sea, en el capítulo anterior sale un Luffy gigante de las nubes y Kaido lo que se le ocurre es, en vez de decir, hostia, ¿qué es esto? Va y le muerde toda la costilla. Y en este capítulo aparece Luffy con un puto rayo en la mano. Y esto es surrealista. Te aparece Luffy con un rayo en la mano y Kaido lo único que hace es sonreír. O sea, es que me encanta. Kaido y su puta locura y su afán por combatir. O sea, es que no es impresionante. Nada, Kaido ha visto todo ya en el mundo. Menos el One Piece. Eso no lo ha visto. Y nada más, mis queridísimos Nakamasuelis. Hasta aquí llegaría esta review, ya os digo. O sea, es básicamente contaros lo que ha pasado porque no hay pie a teorizar. O sea, lo único posible es lo del rayo que he dicho que es debido a su Akuma no Mi, que ha entendido un poco o por pura intuición ha conseguido hacer tangible el rayo. Y bueno, pues entendemos que ese rayo impactará en Kaido o Kaido chocará con él con su mazo, o sea lo que sea. Pero un capítulo que no da pie mucho a teorizar. Simplemente pues que entendemos que las habilidades de Luffy están yendo bastante más allá, bastante rápido. Y que bueno, pues que no esperemos nada creíble. O sea, quiero decir, puede pasar cualquier cosa. O sea, puede de repente Luffy por lo visto puede coger el fuego que haya por ahí abajo y yala, pa' ti, Kaido. Por eso digo que es muy pronto para hacer apuestas respecto al poder de Luffy. Veremos qué va pasando, cómo lo emplea y cómo se desarrolla el combate. Pero no creo que vaya a acabar ni a desarrollarse como podamos pensar que lo vaya a hacer. O sea, Oda nos va a meter a por otro lado. Si os ha gustado el vídeo Nakamas, me encantaría que regalares un buen likecito, sí señor. Y sobre todísimo que me vayáis ahí abajo, abajo al botón de suscribir, no, aquí abajo. Y le deis ahí para que os suscribísseos, os sonáis. Nakamasuelis míos de mi vida y de mi corazón. Muchísimas gracias por haber estado aquí una vez más. Nos vemos pronto con muchísimo más contenido tanto en el YouTube morado como en el YouTube rojo. Un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo.